Cristiano Ronaldo está disgustado con el Real Madrid. Son varias las razones que han surgido durante la temporada las que han llevado al portugués a estar molesto con el club. Empezaron a partir de la famosa fiesta de cumpleaños tras el 4-0 en el Calderón. A partir de ahí, Cristiano decidió imponer la ley del silencio con la prensa. Pero también culpa al club ya que no se sintió protegido después de aquello y considera que al Madrid no le importa que las críticas de la temporada se centren en su persona. El segundo punto que no le gusta al portugués son las diferencias que existen con el doctor Olmo, jefe de los servicios médicos del Real Madrid. La plantilla está a disgusto con su forma de tratarles, pero la directiva ha optado por su continuidad, haciendo caso omiso al equipo y al crack. El tercer motivo de su enfado viene precisamente por el trato de la entidad con Casillas y Ramos, dos emblemas. No entiende la exprotección que están sufriendo después de 17 y 10 temporadas en el club respectivamente. Sabe que un día puede ser él el que esté en esa situación, con el Madrid simplificándolo todo a una cuestión económica. El cuarto motivo es que se ha enterado por la prensa de la idea de Benítez de utilizarlo como nueve la próxima temporada, en vez de haber recibido una llamada directamente. Y por último, tampoco comprende la falta de tacto de la entidad con la visita en persona de Benítez a Bale Encardi. El club, que defiende la firmeza de las jerarquías, parece haberse olvidado de que Cristiano es el gran goleador del equipo, haciendo 50 goles en las últimas cinco temporadas.